La ciudad universitaria ofrece un escenario de muchas luces de color, tradición y amor en vísperas de la Navidad. Es una gran devoción, esperamos que sigamos adelante con vida y con salud. Nos venimos aquí y olvidamos nuestras penas, nuestros difíciles momentos que estamos pasando toditos, porque no solo nosotros, no solo yo, sino que todo. Esta es una gran cosa que ha hecho nuestro presidente, en todos los departamentos, creo. Pero la verdad lo que es el turismo y nosotros como nacionales, de maravilla, porque así se logra ver el movimiento. Siempre, con la precaución de cada uno de nosotros, eso ya va a conciencia. Pero el resto, de maravilla. Que vienen a disfrutar de esta belleza de Ciudad de León, Ciudad del Aprendizaje, Primera Capital de la Revolución, en donde podemos observar en las diferentes calles peatonales, los arreglos navideños, los altares a la purísima Concepción de María, la Florentina que tenemos ubicada también aquí en la Plaza de la Liberación Juan José Quesada y Chinchunte, que es la tradición propia de nuestra querida Ciudad de León. Así es que estamos muy contentos y esperamos que los que aún no han venido a León, que vengan a visitarnos. Y todos los sábados tenemos estas hermosas tertulias y honestas. Nicaragua respira aires de esperanza y fe a pocas semanas de concluir el 2021. Verónica Palacios, Socrónica TN8.